En relación a ese contrato que se ha leído, con esas cláusulas que hemos escuchado, que nos ha sorprendido, por supuesto, Juan Manuel de Alicante nos pregunta a sí mismo y nos tiende la pregunta a nosotros para que le demos una respuesta jurídica, operativa, si es necesario, sobre, ¿son abusivas las cláusulas que hemos visto en ese contrato? ¿Exactamente qué sentido son abusivas? ¿No lo podrían explicar? Sabes que a través de nuestro canal estamos ofreciendo los servicios jurídicos de Jurisdictio Abogados porque son colaboradores de este canal, el de Orlando Profesor. Te voy a decir ahora cuáles son las opciones de suscripción, que no te puedes perder. Tienes varias formas, por ejemplo, 10 euros por cada consulta que se realice. Tienes la segunda opción, que es pagar 20 euros al mes y podrás hacer todas las consultas que quieras, consultas ilimitadas. Y la tercera opción, 180 euros al año. Esto es una media de 15 euros al mes y también tendrás todas las consultas ilimitadas. Tengo otra opción más, que es hacerte suscriptor de este canal y hacerte un suscriptor del nivel de servicios jurídicos. Y aparte de obtener las mismas ventajas, también vas a obtener todas las ventajas que te ofrece este canal de contenido exclusivo, inédito o de antelación. Cursos, rebajas en cursos, rebajas en lo que quieras comprar, en muchísimas cosas que quieras comprar que te ofrece el ser suscriptor del canal. Pues bien, esa pregunta hay dos factores a tener en cuenta a la hora de responderla. En primer lugar, si es abusiva o cumple con la legalidad vigente. Y por otro lugar, la capacidad de decisión en función de la necesidad de cada uno a la hora de firmar ese tipo de clausos. Como todos sabéis, la situación económica actual no es muy favorable para cualquier persona. Entonces, muchos trabajadores se ven en la obligación de firmar ciertas cláusulas adicionales por la necesidad que tengan a nivel familiar, económico o de cualquier otra. Con esto, quiero deciros que, evidentemente, el reactado de ciertas cláusulas impone, pues, por parte de la empresa, ciertos factores que favorecen al trabajador o intentan favorecer a la hora de que éste se decida para optar por este tipo de cláusulas. En primer lugar, suelen ofrecer descuentos en alquiler de vivienda para facilitar el pago de este trabajador. Se suelen ofrecer en algunas ocasiones 300 euros al mes y durante un tiempo determinado. En este caso, hay que tener presente que 300 euros al mes, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o similares, por 300 euros no suelen encontrar ni una habitación para vivir. Con esto, quiero deciros que no es que la empresa favorezca o ayude, sino que realmente no ayuda, porque el trabajador tendrá que consumir la diferencia del coste de ese alquiler mientras esté trabajando ahí. Por otro lado, las penalizaciones que suelen imponer las empresas para el caso de que el trabajador no cumpla con la permanencia y desista el contrato antes de que finalice esa permanencia, también suelen ser abusivas. Lo que impone el artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores, perdón, del Convenio de Seguridad Privada, establece unas obligaciones de cara a la empresa para que la empresa fundamente esa permanencia. Es decir, las cargas las impone a la empresa, no al vigilante. Entonces, lo que hace la empresa, en vez de asumir esas cargas, intenta derivarlas al trabajador, porque es el trabajador el que tiene que asumir el coste de ese alquiler. Además, ese alquiler no se garantiza por la empresa durante toda la permanencia que obliga a estar el trabajador en la empresa y, por lo tanto, por este punto de vista, serían abusivas. Concretamente, el artículo 71 mencionado dice que la empresa tiene que justificar varias cosas. En primer lugar, la urgencia de la necesidad de ese traslado. Y si el trabajador se opone, pues la empresa debe abonar los gastos de viaje de traslado suyo y de sus familiares. Y, además, también el transporte gratuito de un millario de enseres. Y, además, una indemnización equivalente a dos mensualidades de salario real. Y, además, que tiene que garantizar la empresa al trabajador que durante los cinco años siguientes no pueda ser trasladado. Y, por lo que hemos visto, en ninguna de las ocasiones la empresa garantiza todo eso, sino que se limita a exigir al trabajador que cumpla con las obligaciones que la empresa establece que no se corresponden con la ley. Cuando la empresa debería justificar, en primer lugar, la necesidad que exige la ley para que el trabajador lo tenga claro. Y, en segundo lugar, ofrecer al trabajador los derechos que le garantiza la ley, entre ellos los que manifestaba uso en su comunicado, que son una especialización profesional para un trabajo concreto. Esta especialización la tiene que abonar íntegramente o casi íntegramente a la empresa. Y el acuerdo, por supuesto, debe ser por escrito y consensuado. Es decir, que tienen que ponerse al trabajador para que diga sí o no. No es como una cláusula bancaria que te dice, mira, o firmas aquí o ya no te dan las condiciones que ofrecemos. Luego, la permanencia hay que tener muy claro que es para un máximo de dos años y que este plazo empieza a contar desde la finalización de la formación específica de la empresa. En todos los contratos que hemos observado no hay ninguna formación que garantice la empresa. Por lo tanto, ¿desde cuándo empieza a contarse también esta permanencia obligatoria? Entiendo que debería contarse desde el momento en que la empresa cumpla con sus obligaciones, informe al trabajador de los requisitos que marca la ley, justifique la causa de este aslado y ofrezca al trabajador todos los derechos que tiene. Ahora te quiero aclarar un par de cosas. Las consultas incluidas con estas suscripciones que te acabo de decir incluyen todo el asesoramiento integral en cuestiones de seguridad privada. Pero también, y esto es lo más fuerte, en cualquier otra área del derecho. Cualquier cuestión que no solo te afecte a ti, sino que incluso le puede afectar a cualquier miembro de tu familia. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Les invito a que abra la mente a esta presentación de este extraordinario manual que con gusto abriremos para que usted valore. ¿Qué alumno no desearía contar con un temario que le facilite el aprobado de la materia? ¿Quién no se ha dado de baja de un centro de formación al abrir el temario y comprobar que no se entera de nada? Somos Training Táctico, un grupo formado por expertos del sector de la seguridad pública y privada y nos complace informarle de la aparición de una edición maestra imprescindible para la formación de los profesionales de la seguridad privada. Dicen que lo mejor de la enseñanza es ver cómo los alumnos logran alcanzar sus objetivos. Training Táctico ha reunido a los mejores profesores y expertos en cada tema para que todos los alumnos de sus centros de formación logren alcanzar su sueño sin sacrificios innecesarios porque la formación de profesionales de la seguridad privada es nuestra especialidad. La obra completa que ponemos a su disposición consta de nueve textos que abarca toda la certificación profesional para vigilantes de seguridad con la especialización de explosivo o la especialización de escolta privado. A lo largo de todos los textos, el alumno encontrará multitud de fotos, dibujos y gráficos que harán más fácil la comprensión de las unidades formativas dando así satisfacción a todas las exigencias de contenido que dispone el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su decreto 548 barra 2014 de 27 de junio por el que se establecen los certificados de profesionalidad de la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente que se incluye en el repertorio nacional de certificados de profesionalidad con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Somos Trenin Táctico y esperamos que vean en nuestra obra una herramienta eficiente para sus alumnos. Por ello a continuación y luego por EMAI le haremos llegar nuestros datos de contacto. Gracias. 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 Gracias.